Representantes de empresas privadas y la sociedad en general se dieron cita para participar y apoyar el desayuno con causa de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Guerrero. El objetivo de dicha campaña es conocer los síntomas del cáncer infantil y así diagnosticar la enfermedad a tiempo en menores, indicó la representante de AMANG, Lisbeth Lacunza. Si un niño es diagnosticado a una etapa temprana, con un diagnóstico certero y oportuno, pues la verdad es que sus probabilidades de vida de ese menor son mucho mayores, a que si su diagnóstico es muy tardío y llega a un hospital en una etapa ya muy avanzada. El evento se llevó a cabo en el marco del llamado Mes Dorado, Mes Internacional de la Concientización del Cáncer Infantil y de Solidaridad con sus familias. Este año se contó con la participación y el apoyo de las artistas Maliyani Marín y Lourdes Douchage. Con imágenes de Jesús Tirado para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.